Bueno, Eduardo, estamos acá, pegados a la casa donde está el genocida, represor, Eche Colás, gracias a la prisión domiciliaria que le han dado, ¿qué significa para vos que es lo más importante de este hecho más de impunidad que estamos tratando de resistir y de combatir si se puede? Es muy molesto, es en principio molesto, molesto éticamente, molesto en el cuerpo también, porque ver a un tipo aquí que puso sus vidrios espejados incluso para, porque al principio los vidrios estaban transparentes y nos sacaba fotos de adentro, molesta en el cuerpo general y molesta en el cuerpo social, de hecho las movidas que hicimos acá, bueno, vino mucha gente, pero precisamente porque están molestos, molesta socialmente la impunidad, y a los vecinos les molesta tener un vecino asesino, un genocida, este es un barrio tranquilo donde los chicos aprenden a cruzar la calle sin problemas y ahora están, hay muchos policías, mucha seguridad y los vecinos no pueden salir con sus chicos a la calle y para mí es muy doloroso porque el 19 de diciembre yo doy testimonio contra él en tribunales, y después fui uno de los, fui el anteúltimo testigo antes que le den esta libertad de encubierta y duele más porque uno lo ve a él con su cara cínica, perversa y yo pensé, yo soy más bueno que él y declaré contra él, contra el operativo que hubo de secuestro de mi viejo y de sus compañeros y bueno, di testimonio sobre eso y duele, duele la impunidad, duele el hecho de haber declarado también, dolió pero salva, ¿no? sana y verlo acá después de declarar, después de ese dolor, verlo en la libertad aparente, jode Fernando, si vos tuvieras que decirle a los argentinos de todo el país ¿qué es lo más importante que tienen que saber de este acto de injusticia y de impunidad que se está cometiendo? ya en el siglo XXI y con un terreno que uno creía avanzado, aunque sabemos que falta muchísimo ¿qué es lo más importante para vos del caso Echecolás y de esta prisión domiciliaria que es importante que se sepa? Sí, no sólo para los argentinos y las argentinas, sino para el mundo Argentina venía siendo un ejemplo en derechos humanos, en materia de derecho penal, de juzgamiento a sus genocidas con tribunales propios y esto lo ha tomado por países como incluso Ruanda o incluso, bueno, España no pudo juzgar a sus genocidas en la época del franquismo realmente ningún otro país había hecho esto y que hoy se den estos indultos encubiertos justamente son un retroceso para el mundo, ¿no? no sólo para los argentinos porque esto marcaba un rumbo, nos miraban desde afuera y creo que también hay que unirnos más que nunca en las causas de derechos humanos para luchar contra la impunidad Echecolás representa lo peor de los genocidas de la dictadura representa la perversión ejercida hacia las mentes y los cuerpos de los activistas de aquella época y sus delitos se siguen cometiendo en nuestra sociedad, no han cesado y por eso insertarlo nuevamente es un acto de absoluta violencia Eleonora, contanos qué cambió Mar del Plata a raíz de este traslado, de este retroceso y qué es lo que sucedió acá, cómo vivieron ustedes toda la reacción de la sociedad y toda la cantidad de actos, de marchas y que se siguen haciendo, ¿no? En verdad Echecolás es el número 34 que tenemos de los represores con prisión domiciliaria o que están esperando condena en un claro hecho de impunidad, ¿no? Nosotros ya habíamos escrachado hace muchos años a este genocida cuando había estado acá en ese momento habíamos sido 20, nadie nos había querido acompañar no nos había querido acompañar la sociedad política, pero tampoco los vecinos creemos que algo, por más que estamos en un gobierno claramente de derecha algo pasa en la gente que no permite que estas cuestiones sigan pasando porque vuelvo a decir, hace varios años éramos 20 y esta vez en nuestro trache fuimos 3.500 personas que se dieron el lugar que viajaron de todos lados del país compartiendo auto, parando hasta la playa para poder venir a escrachar el genocida el nombre de Echecolás es simbólico con lo que tiene que ver con la represión ilegal y tiene que ver, tal vez, cuenta con el prestigio de ser uno de los más conocidos por el tema de la noche de los lápices pero es tan o igual de responsable que todos los otros represores que estamos haciendo el recorrido en estas notas y por Julio López, la segunda desaparición creemos que la sociedad ha despertado y no permite que se siga forjando esta impunidad porque siguieron haciendo acciones los vecinos no terminó solamente con el ejerache que nosotros hicimos sino se siguieron movilizando la noticia de Echecolás fue noticia a nivel mundial como decían acá mis compañeros el retroceso en la mirada que tenemos en el exterior es inmenso mientras nosotros hacemos esta nota atrás hay pibes que no pasan los 20, 25 años que están cuidando a un asesino a una persona que violó, que torturó a chicos a mujeres embarazadas que robó niños que son nuestros hermanos que todavía seguimos buscando y no podemos encontrar que ellos saben dónde están y sentimos que se genere esto en una ciudad como Mar del Plata o en cualquier otra porque nosotros no es que queremos que el tipo se lo lleve en otro lugar nosotros exigimos la cárcel común, perpetua y efectiva y si es en Mar del Plata que sea en la cárcel de Batán exactamente, si es acá que sea en Batán las cárceles están llenas de personas de la misma edad y con montones de problemas de salud nosotros no pretendemos para ellos lo mismo que hicieron a nuestros padres nosotros queremos que estén defendidos por la justicia que tengan abogados defensores, que tengan médicos que los asistan pero que estén donde deben estar que es en una prisión común, perpetua y efectiva y no garantizándole su impunidad donde nosotros sabemos que estando detenidos acá sin pulsera sin nada que controle su seguridad estos pibes que no pasan los 30 años cuando este responsable de la policía bonaerense quiera salir a hacer cualquier cosa ¿lo van a poder detener? bien sabemos que no que no lo van a poder hacer porque de hecho cuando propios chicos que estaban dentro de las fuerzas se resistieron a no hacer lo que les pedían los asesinaron y los torturaron los tiraron vivos al mar igual que a nuestros padres así que es un mensaje también para ellos que nos están escuchando en este momento que no crean que les va a dar ningún tipo de seguridad estar defendiendo a estos represores porque cuando las condiciones sean dadas no les importa a quien se tengan que cargar la prisión domiciliaria de Checolás es un basta de impunidad y es una manera también de salir y decirle a este gobierno de ultraderecha que los argentinos no estamos dispuestos a permitir que se perpetúen hechos de impunidad que los argentinos no estamos dispuestos que se encuentran gracias Gracias.